Música Bienvenidos, en este tutorial aprenderemos a hacer un morralito para dulcero con el rostro de santa Para el rostro de santa requerimos de dos piezas de la cara del santa Requerimos de una pequeña tira para el gorrito También un trapecio que servirá como rostro Dos pompones del color que gusten Dos ojitos Y también requerimos las dos piezas del gorrito del color que gusten Requerimos una pieza roja que va encima del gorrito Y también los bigotes del santa Un pequeño pedazo de fieltro rojo Que hará como boca del santa Todas estas piezas están recortadas en fieltro Las piezas están en pdf en la descripción por si gustan descargarlas Y ya ustedes las hacen a la medida que gusten Música Para la bolsita o el morralito Del dulcero requerimos de dos piezas rectangulares Yo las hice de 36 centímetros de largo Por 25 centímetros de ancho También requerimos de dos rectángulos blancos Que irán arriba en la bolsita o en el morralito del dulcero De 26 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho Requerimos dos Para las agarraderas del morralito requerimos de dos rectángulos largos De 50 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho Requerimos de dos piezas iguales Música Muy bien, para iniciar con la cara del santa Hacemos una costura de zig zag alrededor del santa Dejando una porforación arriba Música De igual forma cosemos de esta parte hasta esta El gorrito Música Así queda Música El gorrito lo volteamos para rellenarlo con un poco de guata Que se utiliza para el relleno de las almohadas Lo volteamos, lo acomodamos Y le metemos una pequeña parte de guata No necesita estar muy esponjado Solo para darle un poquito de volumen Música A continuación La cara del santa la dejamos de esa manera No la volteamos para que se le haga la costura Le echamos por encima también Una pequeña parte de guata También que no sea muy esponjada Simplemente es para darle un poquito de volumen O sea que es muy poca la guata que se le echa Podemos recortar del tamaño del rostro Y lo metemos y lo acoplamos A continuación la abertura del gorrito Se abre y dentro de ella metemos Introducimos El rostro del santa Lo acomodamos perfectamente Música Música Echamos silicón Le damos vuelta Le echamos otra vez silicón Y lo pegamos Muy bien Música Música A continuación ponemos el pequeño trapecio Con la parte más larga hacia abajo Y la corta hacia arriba Pegamos alrededor Con silicón Intentamos que quede centrado Y que esté un poquito arriba del gorrito Música De esta manera Música A continuación Pegamos la parte roja Que va encima del gorrito Para darle forma Al gorrito Lo pegamos Cubriendo La parte que subimos del rostro Música Para asemejar que está Por arriba del Por adentro del gorrito Pegamos completamente Esta tira Esta franja Música Música Y a continuación Pegamos la pequeña tira Alrededor Del gorrito Para darle un poquito También De presentación Música Estas piezas Están En la descripción En pdf Las puede descargar Y hacerlas Del tamaño Que usted guste Música Este rostro Cabe en la bolsita O en el morralito Que hicimos Música A continuación Pegamos los bigotes Y abajo del bigote Va El pedacito De boca Música Música Lo acomodamos Lo centramos Y produjimos un poco De pegamento Al bigote No lo pegamos Completamente Para poder subirlo Y pegar la boca Y centrarla De tal manera Que quede Y que quede Bien Centradita Para que se vea La boca Ya que lo tenemos Centrado Ahora si pegamos El bigote Les recomiendo Que el bigote Lo peguen Hasta donde está El rostro Y lo dejen Este No pegado Completamente Para que se podamos Acomodamos Los dos ojitos Y uno de los pompones En este caso Me gustó La nariz Hice dos Monos de santa Uno le puse La nariz roja Y a este Le puse La nariz Color morado Ponemos el pompón Lo centramos Acomodamos Los ojitos De tal manera Que queden Que le de forma Al rostro No muy juntos Ni muy separados Música El pompón rojo Si lo ponemos Al gorrito Arriba Igual como les digo Pueden cambiar Los pompones Y ponerlos Del color Que ustedes gusten Música Acomodamos Y pegamos Perfectamente De esta forma Que da El rostro De santa Música Está un poco Esponjadito Música A continuación Para hacer La bolsita O el morralito Las dos piezas Rectangulares Que habíamos Recortado Música Le vamos a Colocar La tira Blanca Encima Y la vamos A coser Música En las dos Piezas Vamos a hacer Lo mismo No juntamos Las dos Piezas Piezas Por pieza Le pegamos Esta parte Blanca Música Y alrededor De las tiras Que van a ser Las agarraderas Le damos Una costura De zig zag Para darle Un poco De forma Y que se vea Más Más padre Las agarraderas Ya que está Cocido Como aquí En zig zag Giramos La parte Blanca Esto es Después de haberlo Cocido Y giramos Hacia el otro Lado Para que Lo cocido Quede por dentro Y ahora Le damos Un zig zag En esta parte Blanca En las dos Piezas Hacemos lo mismo Música Así queda Si observan Tiene el zig zag Y tenemos Y tenemos Las dos Piezas Unimos Las dos Piezas Con la parte Blanca Hacia afuera Le damos Una costura También De zig zag Alrededor De la bolsita Dejamos La abertura En la parte Blanca Esa no La cosemos Para que Por ahí Podamos Introducirlos Dulces Entonces Cosemos El zig zag Alrededor Del rectángulo Aquí en esta parte Ya la tengo Cosida Ya le dimos El zig zag Solamente Cortamos Los hilos O las partes Que Que salgan Muy bien Le damos Zig zag Y solamente Dejamos Abierto Arriba Donde Va a Ir Los Dulces A Continuación Aquí Tenemos También Las dos Tiras Las dos Tiras De la Bolsita De las Agarraderas De la Bolsita También Estas Las vamos A pegar Ahí le ponemos Zig zag Para que Se vea Se le dé Forma A las Tiras Ahora Lo que Hacemos Es colocar El rostro Del santa Encima De la Bolsita Tratamos De acomodarlo Ajustarlo Y pegamos En esta parte Del santa Nada más No pegamos Todo el gorro Que el gorro Queda un poco Suelto Pegamos En esta parte Y pegamos En el centro Del santa También No lo pegamos Todo Tampoco Solamente Lo que queremos Que quede Encima De la bolsita Y que todo Alrededor El gorrito Y alrededor Del santa Quede Este Flojito Y no quede Pegado Con el objetivo De que parezca Que está Sobrepuesto A continuación Pegamos Las dos tiras Que van a hacer La de agarraderas De la bolsita Con silicón O la pueden coser Si gustan Con silicón Le pegamos En esta parte La primera Pieza De la agarradera De la bolsita Pegamos Tratando De que quede Derechito Y que quede Hasta arriba De la De la bolsita Muy bien Pegamos Esta parte Y ahora Vamos a La otra parte La otra pieza O el otro Extremo De la Agarradera De la bolsita Lo ajustamos Y de igual forma Pues le pegamos Silicón Le damos vuelta Y pegamos La otra tira De la agarradera Podemos ponerle Una agarradera O dos En este caso Me gusta mejor Con dos agarraderas Se ve un poquito Más Más padre Que solamente Si le ponemos Una agarradera Tratamos Tratamos De que quede Parejo Con la otra parte Con la otra agarradera Ya que la tenemos Alineada Le echamos Silicón Y completamos El pegado Hacemos Hacemos lo mismo Con la otra Con el otro Extremo Esta forma De bolsita La puedo utilizar También para Halloween O para otro tipo Para alguna fiesta Y solamente Le cambia los colores O le cambia El diseño Del Del personaje Que le va a pegar Muy bien De esta forma Le pegamos Las dos Agarraderas De la bolsita Y damos Por terminada La bolsita Quedan grandes Espaciosas Para darle Los dulces Que gusten Así es Como queda Como les dije Pueden Cambiar Los colores De los pompones Para que se vea Diferente Muchas gracias Por ver el video Y nos vemos Hasta la próxima Aquí le puse La nariz roja Y así De esta manera Queda Llenada Una bolsita Con dulces Son suficientes Están grandes Y quedan Padres Esta otra Bolsita Como les digo Le puse El pompón Morado Y en el gorrito Rojo Le cambie Los pompones Y queda bien Queda padre Muy bien No olviden Suscribirse Like Y pueden Descargar Los motes Hasta la próxima